Seguimos ahora con otras informaciones, vendedores y comerciantes de la avenida Duarte en esta capital reaccionaron felices y contentos ante el anuncio del gobierno y de la alcaldía del distrito de recuperar esta vía con una inversión que supera los 600 millones de pesos. Paloma Félix desde allí nos cuenta los detalles. Adelante compañera. Saludos tal como adelantaba esta intervención a un costo de 800 millones de pesos anunciada por el propio alcalde de Santo Domingo. Fue vista con buenos ojos por los comerciantes de esta zona. Mira, yo creo que la propuesta del ayuntamiento es la mejor propuesta ahora mismo porque si el ayuntamiento no hace lo que realmente ahora mismo quiere hacer, vamos a vivir en el caos que estamos viviendo ahora porque ahí es un puro desastre, un puro desorden lo que hay en la arteria de la Duarte. Sin embargo, aunque los vendedores aún violantes calificaron de positivo la construcción de las siete plazas que los reubicará contempladas en este proyecto, esperan que esta iniciativa del gobierno sea cumplida a cabalidad citando el caso de la plaza de buhoneros ubicada en la Duarte con París que fue iniciada hace varios años y está aún sin construir. Bueno, hasta ahora solamente estamos viendo una sola plaza que se está construyendo pero la evacuación que entre el alcalde y el presidente de la república quieren hacer el plan está muy bien, siempre y cuando si se hace la evacuación y no aparecen unos vivos y cogen lo que tienen que coger. Yo soy de los que tengo aquí 20 años, aquí en la Duarte como guionero y ya nosotros tenemos más de, largo, más de cinco años que estamos esperando la reubicación de nosotros de aquí, de La Padría a la 27. Lo estamos por ahora viendo bien porque nos van a ubicar en un local que las personas van a estar más cuidadas porque ahora mismo la delincuencia está azotando y nos están, a veces atracan las clientes que vienen a comprar localizos. Claro que sí, hace varios años que están proyectando ese proyecto y nunca han terminado, espero que terminen ahora completamente. Al hacer el anuncio, el alcalde de Santo Domingo dijo que el gobierno evalúa de dónde obtendrá los fondos para hacer esta intervención que contempla la reconstrucción del mercado nuevo de la Duarte. Es toda la información por el momento, retorno con ustedes. Gracias Paloma, buenas tardes.